Miley estuvo en la ONU, y dice la noticia, Miley planta cara en la ONU a la Agenda 2030 y denuncia la complicidad con las dictaduras sangrientas de Cuba y Venezuela. Ya lo ha adelantado en su momento a Zabache, pero es que es el único que habla, claro. Bueno, creo que estuvo soberbio Miley. O sea, cómo desmontó y señaló la cantidad de derivas equivocadas en las que está embarcada la ONU. Toda esta trama de la Agenda 2030, lo del pensamiento WOC instalado en Naciones Unidas, como unos auténticos disparates, y lo dijo con una coherencia, con una línea de argumentación irrefutable. Yo creo que Miley va a dar mucho juego en esto. Pues vamos a seguir, amigos, porque si tenemos a Miley, que está cambiando el panorama político en Hispanoamérica, tenemos a este señor que ocupa la dirección de la Santa Iglesia Católica, que, bueno, parece que es un colado, un colado. El otro día sacaban un meme cuando Jesús va al templo y saca a los mercaderes. Pues igual tendría que sacar a este señor de Vaticano, porque no podemos tener como líder de la Iglesia Catónica a un comunista. A un comunista que no cree en Dios directamente y que apoya a los regímenes comunistas y que ataca a aquel que defiende la libertad. Ya está bien la broma de este Papa del Tres al Cuarto. Ya está bien. Cuando va a Cuba parece que es el paraíso. Cuando va a Venezuela parece que es el paraíso. Va a Estados Unidos y todo el rato a quejas. Es que está claro, amigos. Es que está colaborando con el eje del mal. Está colaborando con el mal. Y este hombre representa a millones de católicos, entre los cuales yo me encuentro. Vamos a escuchar lo que dijo el Papa sobre mi ley. Escuchen. Una represión, un firmado de una represión. Hace una semana, un poco menos quizás. Obrero, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo. Porque eran revoltosos, comunistas. No, no, no. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar la justicia social, pagó el gas pimienta. Le convenía. Ténganlo en cuenta eso. Tengan en cuenta eso. En vez de hablar de la palabra de Dios, habla de la palabra de Marx. En vez de defender la libertad y el Estado de Derecho, defiende el Estado comunista. ¿Dónde estaba este señor cuando los kirchneres estaban arruinando a Argentina, robando a manos llenas y dejando casi el 60% de la población en la máxima pobreza? ¿Dónde está la justicia social? ¿Dónde está? ¿Dónde? Dígame usted. ¿Santidad? Ahí se calla. Y ahora que están cambiando las cosas en el país. ¿Hablas de gas pimienta? ¿Hablas de gas pimienta? No tiene usted ni esto de vergüenza. Ni esto de vergüenza, señor William. Yo creo que es desafortunado ese relato. Ese relato cuando tú estás viendo un hombre que está apostando por la libertad de su pueblo. Y por la libertad no solo de su pueblo, por la libertad. Ahí en la ONU el discurso de mi ley, bueno, fue el de comprometer a todos los miembros de la Organización de Naciones Unidas a abandonar ese proyecto de futuro que estuvieron discutiendo la semana pasada para continuar con el tema de la 2030. Y apostar por la libertad de los pueblos porque a todos los sitios donde está llegando el pensamiento de la izquierda, el socialismo, el marxismo, en todas sus variantes. Que no es otra cosa que comunismo disfrazado. En Venezuela eso lo llaman de socialismo del siglo XXI. Pero es buenísimo, dice el tipo, dice, es que como protestan y son comunistas, o sea, está defendiendo ya abiertamente el comunismo. Bueno. El comunismo que es abiertamente antirreligioso, anticatólico, que ha perseguido la iglesia católica a muerte y la sigue persiguiendo y este tipo está ocupando un puesto que no le corresponde. Pero es que basta mirar los pueblos en donde se han instalado, lo que hacen es crear, mira, crean organizaciones terroristas, o sea, crean pobreza, crean miseria, crean, en su misma concepción está prevista eso de acabar con la riqueza de los pueblos, con la producción para luego distribuir qué, distribuir miseria, pero junto con la distribución de la miseria van de la mano en los proyectos de crear... Pero la pregunta es millón, ¿cómo un comunista puede estar ocupando el puesto de San Pedro? Las cosas que estamos viviendo, ¿no? Y usted como venezolano, que el comunismo ha arrasado su país, ¿cómo puede ver que el Santo Padre, o el supuesto Santo Padre, esté colaborando con ellos? No, con total distancia y, por supuesto, lamentando, lamentando que desde hace tiempo se haya instalado en ese error. Cuando nosotros tenemos, mira, han creado, lo que hacen es crear a Hezbollah, a la FARC, a Hamas, ahora esas organizaciones terroristas, el tren de Aragua, son organizaciones terroristas creadas por ellos y que ahora las reparten por el resto de América, ¿no? Las crearon, eso nació en Aragua con un gobernador de Aragua que era muy amigo, ahora está en desgracia, pero era muy amigo de Hugo Chávez y de Maduro, Tarek el Aizami, ese es el creador del crimen, el crimen organizado, el crimen para generar dolor en los pueblos. Entonces, caramba, habría que pedirle a su santidad que se detuviera un poco antes de emitir esas declaraciones, ¿no?